Y el policía sacó su arma y disparó al piso, y le tocó a ese chavo que te iba a leer. ¿Tú lo conocías? Sí, eran de los chavos más grandes ahí. Yo estaba más chaval en ese entonces, tenía como 13 años. 13 años. Al año siguiente se empezó a formar ese movimiento. De los chavos banda. De los chavos banda. Y empezó aquí, los llevaba a Natura, nosotros allá a México, a Guadalajara, a Tijuana. O sea, a lo que yo entiendo, fue una respuesta gubernamental, fue un movimiento que lo propuso. Organizaciones civiles, Lalo, no sabes si fue alguna organización como tal. O sea, ya sabes que hay organizaciones sin fines de lucro, que a lo mejor lo que buscan es la estabilidad, y que a lo mejor en aquel momento el sector ese de la población estaba tan infestado de pandillas, que a lo mejor organizaciones lo propusieron, o fue directamente el gobierno, Lalo. ¿Cómo pasó eso? Porque para que me cuentes que te llevaban a convenciones, al DF, a Guadalajara, ¿quién auspiciaba el movimiento de los chavos banda? Gracias.